Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast sobre cine japonés actual. Yo soy Daniel Arrieta y estoy con Víctor Okanora. Hoy vamos a hablar sobre una película de anime, de dibujos animados. Se titula Kimi no Nawa. Ha sido un auténtico bombazo en Japón. El premier de la película, el estreno fue el 26 de agosto, creo. O sea que ya ha pasado más de un mes, pero sigue estando en cartel y la gente sigue yendo a verla. Y cuando fuimos a verla, esta semana pasada, Víctor y yo, ni él ni yo teníamos muchas esperanzas en la película, pero nos sorprendió muy gratamente. ¿Qué explica un poco? Bueno, esta película ahora tiene un éxito taquillero fenomenal. En este momento ya está en el sexto texto de las películas más taquilleras de Japón. ¿De toda la historia? De toda la historia. Impresionante. Más que las de Haya Miyazaki. Sí, ya espero algunas obras de Miyazaki. Increíble, ¿no? De hecho, este director es joven, tiene 43 años, ¿no? Lo ha hecho cuatro o cinco películas de anime y él, vamos, la admira, por supuesto, a Miyazaki, ¿no? Yo la película que vi de él, la vi hace un año o dos en España, en una especie de club de cine que teníamos ahí. Fue la de... Y me gustó. Y la estética es bastante parecida, ¿no? Dentro de lo que es el cine de animación y dentro de lo que es el cine de animación, o sea, el anime para jóvenes, el caso es que trata temas relativamente profundos y los trata de una manera muy adulta, ¿no? De una manera seria. Eso fue, yo creo, lo que nos chocó, lo que nos sorprendió, ¿no? De esa película. Sí. En cuanto al título, explícanos el título. Kimi no na wa. Kimi no na wa significa tu nombre. Quiere decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué es importante en el argumento de la película ese título? Bueno, los protagonistas se olvidan del nombre del otro, ¿no? Y quiere recuperar y cuando piensan que ya lo memorizó otra vez, el nombre se le pierde. Se olvidan. Tratan mucho de lo que es la memoria, o sea, el olvido, porque el argumento básicamente es de un chico y una chica que viven en... Él vive en Tokio, ella vive en un pueblo... ¿Hitori se llamaba? Ito... Ito... Itomori. 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 Pues es un pueblo por ahí perdido. Y parece ser que durante el sueño estos dos personajes intercambian... estos dos personajes intercambian su vida durante el sueño. Y... Y empiezan a vivir la vida como... Hay un intercambio de personalidad, de... ¿no? De vidas. Y se produce, al principio, de una manera como un poco ambigua, un poco confusa, y poco a poco la película nos va dando datos. Yo, cuando fuimos a verla, había niños en esa película. Yo pensé, los niños no se han enterado de nada, porque es una película... La estructura es compleja, de hecho. Eso fue a mí fue lo que me gustó, ¿no? Ah... Ajá... ¿Qué te parece esa dualidad de lo que es el sueño y la realidad que se complementan cambiando los personajes? Es un tema muy filosófico, ¿no? Eso de... que uno se despierta y piensa que estaba viendo un sueño de mariposa, ¿no? Pero después piensa que tal vez yo soy una mariposa que estoy soñando de ser un hombre, ¿no? ¿De dónde proviene eso? Es un cuento chino de... Sí, un cuento chino del que no es el confuso, el otro. En Japón decimos Roshi, ¿no? De uno que se llama Roshi, de Tao, más o menos de Tao, ¿no? Y ya te comenté, cuando vimos la película, a mí me recordó muchísimo al cuento de Cortázar, que se titula La noche boca arriba, en el que un hombre joven que va en motocicleta por Buenos Aires, tiene un accidente y lo llevan a urgencias, a las urgencias de un hospital, y al mismo tiempo, en una esfera paralela, hay un guerrero inca que está siendo sacrificado en el templo, no sé... Bueno, sería un guerrero azteca en México, en Teotihuacán, en el templo de la luz o del sol o de la luna. Y entonces cada uno está soñando con el otro. El guerrero azteca está soñando que va montado en un insecto metálico a mucha velocidad, mientras que el chico que ha tenido el accidente en la moto está soñando con olores y está soñando con una especie de sacrificio, ¿no? Donde le van a sacrificar. Y no está muy claro quién sueña a quién, ¿no? Parece ser que la conclusión del cuento es que el auténtico era el guerrero azteca que estaba soñando que era un hombre del siglo XX. Y en esta película ocurre algo parecido. Lo bueno de esta película era que nos hacían recordar muchas novelas y muchas películas, ¿no? Y eso era lo bueno, ¿no? Y especialmente nos hacían recordar novelas o películas que trataban del tiempo, ¿no? O que los personajes se intercambiaban. Hay muchos juegos con el tiempo, ahí, ¿no? El juego con la superposición de planos temporales. Porque en realidad la chica vive en una esfera temporal tres años antes que el chico. Y hay momentos en los que se cruzan, ¿no? La figura del doble, desde un punto de vista literario, lo han analizado muchos teóricos literarios. Y el que más me gusta a mí es Dolechen. Y él hace siempre una clasificación de los dobles. Y una de las clasificaciones se refiere a si conviven en el tiempo o no. Entonces, a veces puede ser exclusivo, que solamente uno de los dos puede estar. O pueden convivir y pueden llegar a enfrentarse. Ellos dos, a pesar de vivir en ese gap temporal de tres años, llegan a encontrarse alguna vez, ¿no? Un par de veces. Hay como una especie de caminos de unión entre esos dos tiempos donde se encuentran. Y lo visualizó de manera perfecta, ¿no? En esta película, el director recurrió a un sistema de imagen que, por ejemplo, aparecía muchas imágenes de como hilo o cordón, ¿no? Por ejemplo, el lazo que las chicas llevaban, el lazo. Y también aparecía... El lazo lo llevaba él de muñequera. Y por ejemplo, también había, el pelo también, es como hilo, más o menos como, tiene forma hilo, ¿no? Y el río y los trenes, y donde los trenes corren los, ¿cómo se dice? Los raíles del tren o las vías del tren. Las vías del tren, ¿no? Y también los cometas, ¿no? Los cometas que... Atraviesan el cielo. Atraviesan el cielo haciendo como hilo, ¿no? Sí. Y las transiciones, claro, siempre tenían que ver algo relacionado con algo a lazo. Alargado, en forma de hilo. Hacían las transiciones. Me comentabas tú a la salida de la película que te había gustado mucho, las puertas correderas. Ah, sí, también, ¿no? En otra forma de transición. Y eso de como hilo, ¿no? Es metáfora del tiempo, ¿no? Y también los hilos, haciéndose nudo, hacen como tejido, ¿no? O sea, el hilo, siendo metáfora del tiempo también, haciendo nudo, puede significar que un tiempo y otro tiempo que hacen nudos, ¿no? Y eso de las puertas corredizas, más o menos, significa que cuando abrimos una puerta, hay una posibilidad, pero desaparece otra posibilidad, ¿no? Y también había una forma de muñeco de nieve, ¿no? Muñeco de nieve. Por ejemplo, en la botella donde se hacía el sake. Y el lago, después de caer otro insecto. Había un lago que se hizo por caer un meteorito, ¿no? Un meteorito, y que ahí cae otro, y que por eso se forma como, hace forma de muñeco de nieve. Claro, no me había dado cuenta de si los dos lagos, uno era mayor que otro, y hace de cabeza, ¿no? Y esa forma significa que hay dos vidas, ¿no? Dos vidas que se juntan, ¿no? Y que puede ser dos vidas, pero tal vez no hay mucho equilibrio, por eso que puede separarse, ¿no? Y lo narrado y lo que nos hicieron ver, ¿no? Tiene mucho vínculo, ¿no? Así que, el sistema de imágenes, que están bien hechos, ¿no? Sí, suena la campana de las clases, en la hora de comer, pero bueno, continuamos. Has hablado del sake, que preparan, ¿no? Porque ella, ella se llama Mitsuha, la chica, llama Mitsuha porque es como la tercera de la familia, ¿no? Y entonces ella trabaja en un templo que pertenece a la abuela, ¿no? El padre ha salido del templo, no se sabe por qué, porque murió la madre, ¿no? El kuchi significa boca, de hecho, y el kami, ¿se refiere a masticar o a kami-sama o a Dios? Ah, es una palabra que tiene que masticar, pero kamisama o se refiere a Dios, ¿no? Sí, los japoneses hacen mucho eso, ¿no? Y entonces fabrican el sake en el templo, en unos rituales especiales, ¿no? Y bueno, esto lo echa en una botella que tiene forma de muñeco de nieve, es cierto. Y para el hombre, para ver a la chica, se bebe ese sake y entonces, en una hora, que... Antes de que se ponga el sol, puede haber un contacto entre esas dos esferas temporales, ¿no? Sí. Hay saltos en el tiempo. También cuando os animo a ver la película, hablamos de que... A mí me recuerdo, por lo menos, Orlando, la novela famosa de Virginia Woolf, que luego hicieron una película. Pasa el tiempo y hay transformaciones, claro, el chico se convierte en chica, la chica se convierte en chico, hay a veces confusión de quién es quién, las dos vidas se representan... Hay una dualidad también, que muestra muy bien la película, que es... Ahora hablaremos también sobre la calidad de los dibujos. La vida urbana y la vida rural japonesa, ¿no? Sí. Y... Esa película, ¿no? Ah, bueno, hablando un poco del director, este director estudió literatura japonesa clásica, ¿no? Sí, Chuo Daiyaku, creo. O... Ah, puede ser. Y... Las imágenes que vemos, ¿no? Es las imágenes que... Las imágenes de... Bueno... Las imágenes de... Es como animación de Wakao Tanka, o de Haiku, ¿no? Los poemas cortos, ¿no? El... Tanka es el originario que luego pasó a convertirse en el Haiku. Pues es muy bonito cuando aparecen las lunas o los cerezos. O sea, que es visualización de las poesías antiguas de Japón. Es una película literaria. Literaria. Es una película muy literaria. Y... 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 Consiguió mezclar... Lo... El mundo de ciencia ficción con el mundo de... Las poesías japonesas. Interesante eso. En cuanto a la calidad de los dibujos, es impresionante. O sea, es... Es una película de animación hiperrealista. O sea, hiperrealista. Está todo perfectamente definido. Para... Si queréis conocer la sociedad japonesa. Tanto ambiente urbano como ambiente rural. Ved esta película. Porque es que se ve más que en la realidad. Todo como está perfectamente, ¿no? Las habitaciones de una casa tradicional. Incluso el uso del teléfono. No sé. Hasta el más mínimo detalle. Está a la perfección. Y esa vida... Esa dualidad de la vida de ciudad y de la vida del campo, ¿no? Ella, la chica Mitsuha, está harta de la vida de... El campo donde todo es siempre lo mismo. No hay ni... Ni siquiera tienen un café. Llaman café a... En la carretera hay un puesto. Una máquina. Yo handbike. Una máquina que... Que... Que vende... Latas. Latas de café. Y eso llaman el café del pueblo. ¿No? Y no es cuando se transforma. La primera vez que se transforma en Taki. En el chico que vive en Tokio. Y van a un café. En un... En un... En un... En un café. ¿O era un café de gato? No. Era un café... De gatos. Que pasaran gatos por ahí. O... Me acuerdo. Muy bien. Pero... Ve la carta y ve todos los postres que hay. Y... Y... Y todo lo que puede. Y no se lo ve. Está totalmente fuera. Esa diferencia entre esa vida idílica de campo, donde en realidad no hay nada, y la vida de ciudad, que es caótica, como van caminando por la calle, los semáforos, los coches, todo. Y bueno, añadiendo un poco, ¿no? Bueno, quiero contar un poco lo que comentó mi crítico favorito, ¿no? Y mi crítico favorito, ¿no? Hablando de esta película, ¿no? Dijo que hay cultura de tren y cultura de coche. Y cuando decimos cultura de tren, quiere decir que hay estilo de vida que aceptamos el destino. El tren pasa a la hora definida y corre el camino decidido, ¿no? Y una vez que estamos en el tren, no podemos conducir, ¿no? O sea, la cultura de tren es cultura donde la gente acepta el destino. Y esto viene de que, por ejemplo, en países asiáticos, ¿no? Que la naturaleza es muy amistable, amistoso. No tenemos que luchar para buscar agua o qué es más fácil de vivir, ¿no? Y también hay cultura de tren, cultura de coche o motos, ¿no? Y transformar la naturaleza y hacerla a tu conveniencia, ¿no? O sea, que cuando conducimos el coche, tenemos libertad, ¿no? Y podemos ir con nuestra voluntad, ¿no? Y como dijiste, la naturaleza es diferente, ¿no? Y en las obras de Shinkai Makoto siempre aparecen trenes, ¿no? Y en las obras de Shinkai Makoto siempre los hombres y las mujeres están separados. Por ejemplo, en la obra, en la película anterior, Kotonohanonima, los protagonistas se dan cuenta que uno es estudiante y la otra es la profesora de su colegio, ¿no? Sí, edades muy distintas. Están separados, divididos de la edad y del oficio, ¿no? Y en otras obras, el hombre está en la tierra y la mujer está en el espacio, ¿no? Y están muy separados y el hombre va envejeciendo, pero la mujer queda joven, ¿no? Y están separados y hay conflictos, pero no hacen nada, ¿no? Por fin, ¿no? Por fin se cruzan, ¿no? O no hacen nada. Pero en esa película, ¿no? El tiempo y el espacio los separan, ¿no? Y esta vez el hombre intenta ir donde la mujer y la mujer intenta ir donde el hombre, ¿no? Se esforzan para verse. Y hay un encuentro final. Sí. Y hasta ahora era como cruzada de tren, pero aquí era ya como cruzada de coche, ¿no? Y esto yo creo que esto es la razón por que a los jóvenes les encantan de esa película, ¿no? O sea, que si se ama, hay que esforzarse, ¿no? Es cierto, sí. De hecho, bueno, aparte en el argumento, aparte de ese intercambio de personalidades, hay un meteorito que va a caer en la tierra y va a estallar. Y entonces las posibilidades son asumirlo y dejar que eso ocurra y frente al chico Taki que quiere cambiar la situación, que no quiere que muera todo el pueblo. Y entonces tiene que intentar todo lo que pueda para evitar que eso ocurra, ¿no? Y mientras tanto, la mujer también intenta que no ocurra esa cosa caótica, ¿no? Que para que no caiga el meteorito. Hacen todo lo posible, ¿no? Es cierto lo que dices que a la vez de la cultura asiática hay un estoicismo ahí. Vosotros tenéis las expresiones de shikata, shikatanai, shikatakanai, shoganai, como, ¿qué le vamos a hacer? En el español diríamos, ¿qué se le va a hacer? No, ¿qué se le va a hacer? No, ¿qué se le va a hacer? No, no. Hay que actuar. Lo que tú dices, la cultura del coche, ¿no? Entonces es director. Cambia un poco, ¿no? Y aquí más bien es como un poco película de jiburi, ¿no? Que intenta hacer algo antes de ese destino, ¿no? Como el castillo del cielo. Ha sido volante, ¿no? Interesante, ¿no? No sé, ¿quieres añadir algo más? Bueno, los actores, vamos, los actores que han prestado las voces a los personajes de la película, ¿son famosos o yo no sé? El hombre ya es mi famoso y la mujer se está haciendo famosa ahora. De hecho, este director, Shinkai Makoto, él es también doblador. De hecho, esta película está basada en una novela que él escribió. Lo que pasa es que, claro, él es director, pues desde el año 1999 lleva haciendo películas de animación. Entonces, yo creo que cuando él escribe una novela, no solamente la escribe pensando en que después va a hacer una película que a lo mejor es un guión, pero es una novela. Lo que pasa hoy en día entre literatura y cine, ¿no? Pero es un hombre bastante polifacético. Este hombre con un reloj de 43 años. Bueno, como decimos, lo bueno de esta película era que tenía lo bueno de Shinkai, ¿no? Que es el mundo de poesías japonesas, ¿no? Pero que en eso también había como estilo de película de Hollywood, ¿no? O de Jiburi, ¿no? Que los protagonistas... Jiburi, ¿a qué te refieres? De catástrofe. Que hay catástrofe y los personajes actúan para verse con el ser querido o para evitar que pasen esas cosas caóticas, ¿no? Que en esta película había lo típico de Shinkai y lo típico de películas de Hollywood, ¿no? Que los personajes actúan para conseguir lo que quieren. Sí. Hablando de Hollywood, es como la película esta de Beath, en la que uno, vamos, un niño se convierte en un hombre mayor, Tom Hanks. Hombre, esta película, esta de Kimi no Nawa, está bastante más elaborada. Y sobre todo, ese desdoblamiento del tiempo, esos saltos, conos, intransiciones, esos cambios de personajes, llega a hacer la película compleja y bastante confusa en muchas ocasiones. Y hay gente que se queja del guion, ¿no? Y si nos fijamos en el guion, ¿no? Bueno, hay muchos problemas, ¿no? A los que prefieren guiones como Puzzle, ¿no? Puzzle, que todo encaje todo bien. A ellos no les gustarán la película, pero como antes dije, el sistema de imagen estaba bien, ¿no? Con lo que tiene forma de cordón o las puertas corredizas. Eso es muy clave. Aparece justo en principio de la película ese cordón que pasa de una mano a otra. Y luego ya casi al final nos damos de dónde proviene eso. De un contacto que habían tenido en el tiempo, con esa diferencia de los tres años. Por eso los que esperan guion, guion, que encaje todo, tendrán problemas. Hay problemas, pero los que nos importa, la visualización, ¿no? Y otras cosas. No se van a gustar mucho. Pero de hecho, por ejemplo, en muchos de los... La literatura de Cortázar tampoco no encaja perfectamente. Tenemos este otro, el relato de continuidad de los parques, lo conoces, en la que un hombre está leyendo una novela que es la novela de su propio asesinato. Está leyendo acerca de una persona que le va a matar, mientras él está leyendo cómo la persona le mata. O sea, esos juegos con el tiempo, claro, no encajan. No tienen mucho sentido, ¿no? Pero son parte de, no sé, lo bonito, ¿no? Que no sea todo perfecto. Encajan las piezas más o menos en la película, pero sí es que tampoco la cuestión del tiempo hay sin explicar, ¿no? Y bueno, los protagonistas son estudiantes, ¿no? Jóvenes, ¿no? Pero no era una película tan dulce, 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 ¿no? Y mi crítico favorito también dijo que... ¿Quién es tu crítico favorito? Sí. 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 Es como lo que se dice que cada siete años las células de nuestro cuerpo han cambiado completo. De hecho, ya ahí entraríamos en un debate sobre la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Somos los mismos que éramos hace un año o ayer? ¿Hemos cambiado? ¿Cómo evolucionamos? Está claro. O sea que... A los que no les gusta esa película, parece que esa película es algo muy dulce, ¿no? De todo el dirigismo, pero... Es que no lo es, ¿no? Hay profundidad. Es algo sin profundidad y cuenta una cosa muy universal. Hay una reflexión ahí filosófica muy interesante, ¿no? Sobre el tiempo. Así que nada, recomendamos previamente ver esta película, si podéis llegar a verla. Aquí tenemos el folleto que Víctor siempre compra estos folletos. ¿Qué es esta cosa de los folletos en los cines japoneses? Bueno, nos explican sobre la película, ¿no? Y siempre viene entrevista de los directores y también de los actores, ¿no? Y cuando son películas de extranjero, películas de Hollywood, ¿no? A veces, bueno, no tiene mucho contenido. Pero cuando es películas japonesas, tiene mucho contenido porque esto es ya cultural del cine japonés. Hay muchísima información sobre la producción de la película, fotografías, entrevistas, etc. Y siempre estos catálogos los venden en los cines. En las tiendas que hay, librerías que hay al lado de los cines, los venden. Y Víctor ya tiene una colección enorme de catálogos. Yo no sé si va a tener sitio en su casa para ponerlo. Como regalos, tal vez. Estaba pensando en regalarlos. Así que, como decimos, nos ha gustado mucho la película y os la recomendamos porque vale la pena bastante. Pues nada, hasta la próxima, amigos. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.